Buenos días, buenos días, buenos días, estamos a punto de empezar nuestro espacio. Muy bien, saludos a todos, bienvenidos, vamos a empezar un duchazo para el espíritu, así que pónganse cómodos y bienvenidos todos a esta información. A los que madrugan a esta hora, a los que madrugan, a los que están con nosotros a partir de este momento, ya viene la identificación de nuestro espacio y vamos al aire en 30 segundos, 30 segundos. Hola Miriam, buenos días, Dios te bendiga, bienvenida. Vamos a empezar nuestro duchazo para el espíritu. Síguenos en Twitter como Arroba Radio Voltio, en Facebook, Arroba Radio Voltio en Vivo, búscanos en Google Play como Radio Voltio y no te pierdas toda la información en www.radioboltio.com Bueno, muy bien. Señoras y señores, nos alistamos, nos preparamos y vamos al aire a partir de este momento. Bienvenidos todos, un duchazo para el espíritu. Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. A partir de este momento, iniciamos nuestro duchazo para el espíritu a través de Radio Voltio y a través de Facebook Live. Un saludo muy especial a toda la gente linda que madruga con nosotros. Muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Europa, muy buenas noches en Australia, en Oceanía, en todos los lugares del mundo donde a esta hora nos siguen, nos escuchan. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la cita de todos los martes y jueves a partir de las 5 y 30 de la mañana. Aquí estamos cumpliendo este compromiso de tener con ustedes un duchazo para el espíritu. Ya nos duchamos con agüita, con jabón y ahora nos vamos a duchar el espíritu con la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos tiene hoy el Señor para hablarnos en esta mañana. La dirección general es de Papá Dios que nos permite hacer esto que tanto nos gusta. En la presentación, este amigo de todos ustedes, soy Ricardo Tato Aguas, desde Bogotá, Colombia, para todos ustedes. Un saludo muy especial para Nelson Peñuela, que ya nos saluda por acá, nos dice buenos días. Buenos días, Miriam Torres. Buenos días, Karen Villamil. Buenos días a todos los amigos que están conectados con nosotros en Radio Voltio. Y por supuesto, a todos los que siguen nuestra señal de Facebook Live a partir de este instante. Señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos con un duchazo para el espíritu. Quiero contarles que en la Biblia hay varias versiones, pero no es que una diga una cosa y la otra diga otra. No, lo que pasa es que el lenguaje son traducciones que se hacen de la Biblia y entonces, entre otras, porque hay muchas. Está, por ejemplo, la nueva traducción viviente, así se llama. La otra se llama la traducción al lenguaje actual. Otra se llama la traducción de Dios habla hoy. Y otra se llama Reina Valera. Entonces, esa es como la más tradicional, pero seguramente usted en su casa tiene una Biblia de alguna de estas traducciones. Entonces, hoy vamos a mirar lo que nos dice la Palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 8. Vamos a entender también que, de acuerdo a los exégetas, a los estudiosos de la Biblia, nos han enseñado que el rey David escribió los Salmos. Eso nos cuenta, pues, la historia bíblica de Israel. De hecho, David era considerado, dice la misma Palabra de Dios, que un hombre conforme al corazón de Dios. También se le dice al rey David el dulce cantor de Israel. Yo no sé si ustedes lo habrán notado, pero antes de cada Salmo hay un título y allí dice Canto de David. Entonces, significa que esa fue como una composición, un poema, un canto que hizo David para Dios. Entonces, en esta mañana, dice la Palabra de Dios, les voy a leer cuatro versiones, para que usted comprenda, pues, un poco más de lo que está diciendo hoy el mensaje de parte de Dios. Dice el Salmo 138, 8. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Otra versión dice, otra traducción, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. Otra traducción dice, el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. Y la última versión que tengo para hoy es la de la Reina Valera, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Entonces, en esta hermosa oportunidad, hay que decir que la peor tragedia del hombre no es morir, sino que la peor tragedia del hombre es vivir sin propósito. Yo debo decir en esta mañana que todo en la vida tiene un propósito. De pronto por un instante deténgase a mirar lo que tiene alrededor suyo. Yo tengo por acá una silla, tengo un florero, tengo también muy cerca el comedor acá de mi apartamento y todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Por ejemplo, este celular, aquí está con la aplicación de Radio Voltio, miren, ahí lo pueden observar, a los amigos de Radio Voltio que nos siguen también. Y este celular pues tiene un propósito, ¿verdad? Este celular sirve para hacer llamadas, este celular sirve para contestar mensajes, para hacer un sinnúmero de cosas. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, este celular, por ejemplo, alguna vez vi un video en internet en donde una niña estaba lavando una tablet y pues ese no es el propósito del equipo. Yo tampoco puedo tomar el celular a cogerlo como un elemento para el que no fue creado. Entonces, hoy lo que nos dice la palabra de Dios es que Él tiene un propósito con mi vida. Él me creó con un propósito. En este momento, pues hay que decir que así como ese celular, pues a veces nosotros podemos estar cumpliendo roles que no nos corresponden. Hay roles que en la vida no son el propósito de Dios. Entonces, debemos aprender hoy a reconocer cuál es el plan que Dios ha trazado para su vida y para mi vida. Y hay otro pasaje maravilloso que complementa esto y es el que está en Jeremías 29.11. Dice la palabra de Dios, Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿No les parece maravilloso este mensaje de parte de Dios? Dios nos quiere decir en esta mañana, yo tengo exactamente todo. En mi mente, en mi corazón, yo sé lo que voy a hacer por ustedes. Yo tengo un plan perfecto para su vida. Y mis planes, dice Dios, son para su bendición, no son para mal. O sea, Dios siempre piensa en lo bueno para nosotros. Dios siempre piensa en darnos lo mejor. Entonces, debemos disponernos para que Dios cumpla, como dice su palabra, su propósito en mi vida. Un saludo muy especial para Janeth Cubillos a esta hora de la mañana. Bienvenidos, muy buenos días. Aquí estamos, como siempre, cumpliendo la cita de los martes en este duchazo para el espíritu. Bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con esta hermosa oportunidad que Dios nos regala en esta mañana. A través de Radio Volto y, por supuesto, también a través de Facebook Live. A todos los amigos que siguen nuestra información, bienvenidos. Esto es Un Duchazo para el Espíritu. Bueno, mis amigos, muy buenos días. De nuevo a todos, bienvenidos. Estamos en Un Duchazo para el Espíritu en esta emisión de hoy martes, hoy martes 21 de septiembre. Bienvenidos todos a esta hermosa mañana para hablar de las cosas lindas de la vida y con un mensaje, por supuesto, de parte de Dios. Entonces, bienvenidos y ya regresamos para estar con ustedes. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Me alegra saludarlos a todos. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta mañana. Estamos en Un Duchazo para el Espíritu. Estamos en una pequeña pausa y ya regresamos para estar con ustedes. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta mañana. Listo, veinte segundos y vamos de nuevo al aire. Hola Rafita, te lo bendiga papá. Curso, vamos, vamos al aire. Bueno, muy bien, señoras y señores, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos a través de Radio Voltio y por supuesto en nuestra señal de Facebook Live. Un saludo muy especial a todos los que llegan a esta hora a la sintonía. Rafael Echeverría Lozada, seguramente desde la hermosa ciudad de Neiva, nos acompaña en esta mañana. Bueno, vamos a contextualizar un poco. Estamos hablando del Salmo 138, versículo 8. Hoy estamos aprendiendo lo que nos dice la Palabra de Dios, que es un mensaje maravilloso. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Entonces, algo también para entender es que somos creación de Dios y Dios no abandona lo que Él ha hecho con tanto amor, porque el amor de Dios es enorme, el amor de Dios es maravilloso. Y así como usted o como yo elaboramos planes, bueno, esto suele pasar normalmente el primero de diciembre. Uno casi siempre tiene como una lista de propósitos. Si lo recuerdan, ese es el término que predomina en esta mañana, el propósito. Entonces usted tiene como unos propósitos, unos planes para desarrollar seguramente durante ese mes o durante todo el año. Y aquí hay algo maravilloso y es que esos planes, antes que nada, son planes de Dios. Dios ha dispuesto planes para nosotros, ya lo vimos, que son planes para bien y no para mal. Entonces lo que hoy podemos hacer es dejar en manos de Dios esos planes. O sea, finalmente es podernos desentender de lo que yo estoy pensando y dejar que se haga conforme a los planes de Dios. Los seres humanos, por naturaleza digo yo, por naturaleza, siempre estamos pensando en cosas nuevas, estamos pensando en crear, en hacer, pero son de alguna manera planes que buscan, perdónenme lo que les voy a decir, nuestra propia conveniencia. O sea, yo realizo un plan o un propósito para ver si me conviene o porque me conviene definitivamente. Pero Dios en su infinita misericordia ha elaborado un plan perfecto para su vida y para mi vida. Entonces nacimos con un propósito. No fue casualidad, o sea, no es un error. Lo que pasa es que tenemos por ahí un enemigo, ¿no?, que nos mete cuentos, que nos mete ideas raras en la cabeza y entonces empezamos a creerle más a lo que escuchamos de parte de ese enemigo y no lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, lamentablemente le hemos dado credibilidad a comentarios, pues la verdad, un poco salidos de tono, como usted no puede, usted no es capaz, eso no se hizo para usted, eso no aspire a eso porque... No, 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 eso está reservado como para otra persona. Y entonces empezamos a darle credibilidad a lo que nos están diciendo y no a lo que dice la palabra de Dios. Es que el mensaje de esta mañana, en este duchazo para el Espíritu, es reconocer que los planes de Dios son perfectos para mi vida. No es lo que, perdóneme, lo que al vecino se le ocurra, no es lo que a la gente, pues, se le venga a decirlo en lo primero que le parezca. Yo creo que seguramente nos hemos dado cuenta de algo. La demora es que usted o yo tengamos un plan, tengamos una idea de negocio o tengamos alguna idea nueva para emprender y estoy seguro que aparecen 10.000 opciones de por qué no lo puede hacer. Entonces, si usted le cuenta a un amigo, mire, es que yo quiero emprender este negocio, yo quiero hacer tal cosa, el amigo le dice, no, 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 pero eso no se mete en eso, eso vale mucha plata, eso es muy difícil, es adquirir esos equipos es muy complicado, o sea, todo el mundo le va a dar una razón de por qué no lo tiene que hacer, pero qué tal si ese plan se lo presentamos a Dios y dejamos que Él lo haga a su manera. Los planes y el propósito que Dios tiene para mi vida es un plan perfecto, o sea, eso no se puede cambiar. Dios tiene, pues finalmente el control de todo, así lo ha dicho Él, Él ha dicho que Él tiene el plan perfecto para mi vida y saben qué, por amor lo va a cumplir, o sea, Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Entonces, pues la invitación en esta mañana es a no dejar que nuestros sueños se esfumen, a no dejar que nuestras ideas, nuestros anhelos se vayan por la alcantarilla, se vayan por el caño, sino que dejemos que Dios los perfeccione, que Dios le dé el matiz y que Dios le dé como el sabor que eso debe tener, pues justamente para realizar en nuestra vida. Yo le invito a pensar en esta mañana cuántos planes ha hecho, cuántas ideas ha tenido en la cabeza, pero lamentablemente de pronto no se han materializado, no se han podido llevar a cabo, pero si hoy dejamos que Dios haga conforme a lo que está escrito, entonces vamos a tener como respuesta algo maravilloso. Le reitero, Salmo 138, 8, dice la palabra de Dios, Dios, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. ¿Se dan cuenta? Dios le está prometiendo algo malo a su vida, Dios le está prometiendo algo raro, algo que no debe ser. No, dice la palabra de Dios que Él va a cumplir los planes que tiene para mí, porque son planes buenos, planes de bendición. Entonces, qué hermosa promesa, porque es una promesa. Yo les decía al inicio del programa que hay varias traducciones de la Biblia, entonces no sé cuál tenga usted en su casa, pero vaya al Salmo 138, 8 y rayela. Eso no tiene problema, no pasa nada, eso no es pecado ni nada que se parezca. Coja un esfero, coja un lápiz y subraye el Salmo 138, 8. Yo le invito para que ahora mismo lo haga, ¿y saben qué? Para que se apropien de eso que Dios les está diciendo. Es que imagínense, si uno muchas veces termina creyéndole a la gente, creyéndole al primero que se le ocurra dar un concepto, ¿cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no creerle al creador de mi vida, al dueño de mi vida? Si Él tiene el plan perfecto para mí, Él tiene diseñado un propósito maravilloso para mi vida. Entonces, espero que pueda hacerlo de esa manera, que vaya usted a la Palabra de Dios y subraye esa promesa que Dios tiene para usted y para mí en esta mañana. Continuamos en Un Duchazo para el Espíritu a través de Radio Voltio y también a través de Facebook Live. Un saludo para Rafael, me dice que está desde su pueblo, desde La Plata Huila. Bueno, un saludo para toda la gente de La Plata Huila que madruga a esta hora con nosotros. También Luis D'Ilfonso Cruz Ardila. Luis D'Ilfonso, un abrazo mi hermano, un saludo muy especial en esta oportunidad. Lamentamos muchísimo el fallecimiento de la señora Sildana, una mujer maravillosa, una mujer especial que el Señor ha llamado a su presencia. Paz en la tumba de la señora Sildana y un abrazo para la familia Cruz Ardila de Luis D'Ilfonso. De verdad, un abrazo y que el Señor les bendiga enormemente. También a esta hora saludo a Candelaria Mora que está con nosotros, que está viendo este duchazo para el Espíritu. Ya nos duchamos con agua, con jabón, estamos listos para empezar la jornada. Y qué tal si ahora duchamos el Espíritu con la Palabra de Dios. Hacemos una pequeña pausa en Radio Voltio, en Facebook Live y ya regresamos con este duchazo para el Espíritu. Bueno mis amigos, gracias por estar aquí. Vamos a una pausa dos minutos cuarenta y ya regresamos con ustedes. Entonces unos mensajes importantes a esta hora de la mañana y venimos para continuar con el duchazo para el Espíritu. Síguenos en Twitter como arroba radiovoltio, en Facebook arroba radiovoltio en vivo, búsquenos en Google Play como radiovoltio y no te pierdas toda la información en www.radioboltio.com Mamacín del Oriente en YouTube. Suscríbase a nuestro canal para estar informado de lo que pasa en Bogotá y Cundinamarca Active la campanita para notificaciones de nuevos videos Visite nuestro portal de noticias magazinedeloriente.com Magazine del Oriente, la voz de la región Un minutico, uno a uno nada más y ya regresamos al aire con todos ustedes Un duchazo para el espíritu Un saludo muy especial a todos, gracias por estar aquí Estamos felices de poder contar con todos ustedes Gente linda que se conecta a esta hora de la mañana Antes de empezar la jornada 40 segunditos y volvemos al aire Para terminar nuestro duchazo para el espíritu Listo Vamos al aire Listo Vamos Aquí estamos señoras y señores en este duchazo para el espíritu En esta cita del martes y jueves a las 5 y 30 de la mañana Yo les voy a pedir el favor que me ayuden a compartir esta información Que ustedes le puedan contar a un vecino, a un amigo, a un familiar Que los martes y los jueves a las 5 y 30 de la mañana Tenemos una espectacular cita Para un duchazo para el espíritu Importante que entonces ustedes me ayuden Les pido el favor que me ayuden a divulgar esta información Las redes sociales son algo, yo digo que cuando se utilizan bien Son algo maravilloso porque nos cuentan, porque nos informan Porque nos dan la oportunidad de conocer muchísimas cosas Y cuanto más si a través de las redes sociales podemos llevar este mensaje a mucha más gente Soy muy feliz porque he recibido excelentes comentarios de toda la gente que nos ve De los que nos escuchan en el exterior Hay conectadas a esta hora muchísimas personas en Europa En Estados Unidos, en Brasil Tengo por acá una lista de Argentina, de Chile, en Venezuela Tenemos oyentes a esta hora también En Francia, en Alemania O sea, es algo maravilloso saber que la gente está ahí Que está escuchando en un horario diferente Nosotros madrugamos los martes y los jueves a las 5 y media de la mañana Pero en Europa pues ya son prácticamente las 2 de la tarde Entonces es un espacio maravilloso para que todos lo podamos disfrutar Vamos a contextualizar entonces ya para finalizar Estamos hoy hablando del Salmo 138, versículo 8 que dice El Señor llevará a feliz término su acción a mi favor Tu amor es eterno No dejes incompleto lo que has emprendido Ese es otro de los detalles para finalizar en esta mañana Y es que Dios no deja nada incompleto Tal vez nosotros sí Nosotros hemos intentado hacer una dieta y no hemos podido Hemos empezado 5 veces la misma dieta y nada que podemos Hemos intentado hacer un viaje y nada que podemos Hemos intentado hacer muchísimas cosas y no se llevan a cabo Pero Dios lo que promete lo cumple Y les voy a dejar en esta mañana una promesa también maravillosa Un saludo muy especial para Fabito Reyes Que está también con nosotros en la sintonía Dice la palabra de Dios en el libro de Números 23-19 Que Dios no es hijo de hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no lo hará Él habló y no lo ejecutará ¿Saben algo? Aquí entre líneas podemos ver Que en algunas ocasiones usted y yo Seguramente hemos dicho mentiras Por sacar algún provecho o por sacar ganancia de algo Hemos dicho mentiras Y Dios no es hijo de hombre Ni es para que mienta Ni es hijo de hombre para que se arrepienta De manera que si Dios lo prometió ¿Qué creen que va a pasar? Pues que lo cumple En ocasiones nosotros lamentablemente Hemos tenido que decirle a nuestros hijos mentiras Les hemos dicho a nuestros hijos cosas que no son De pronto para salir del problema Para salir del paso Y lamentablemente no se lo cumplimos Lamentablemente pasamos por alto la promesa que le hemos hecho Pero hoy Dios nos dice Que si Él lo prometió Él lo cumple Mire, Dios le está diciendo hoy en esta mañana Que Él tiene un plan perfecto para su vida Que Él tiene un plan maravilloso Que tiene unos planes de bendición enormes Entonces créale a Dios Crea que es así Y que Dios va a hacer cosas maravillosas Para usted y para mí Yo les invito entonces para terminar nuestro espacio Como siempre lo hacemos En oración Vamos a despedir este espacio del día de hoy Yo le invito para que usted Ahí donde se encuentra Tenga un tiempo especial delante de Dios Yo le invito para que cierre sus ojos Para que se detenga por un instante Para que pueda entregar este tiempo Es apenas tal vez un minuto El que se demora haciendo esta oración Pero que hoy salga usted a la calle Empiece su jornada Con la bendición de Dios Dice la Biblia que la bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Papito Dios Te damos muchas gracias Señor Por esta mañana Gracias por este precioso día Que tú nos regalas Gracias por la oportunidad Señor Que tú nos has dado De abrir los ojos A este nuevo día Queremos colocar en tus manos Papito Dios Todas aquellas situaciones Señor Que tenemos para vivir Durante esta jornada Señor sabiendo Que tú tienes un plan perfecto para mí Hoy dile a Dios en esta mañana Señor Yo sé que tus planes son perfectos para mi vida Yo hoy recibo esta palabra Esta promesa de parte tuya Y te voy a creer Voy a creer que tú tienes un plan maravilloso para mí Voy a creer que tú tienes un propósito enorme Para mí y para mi familia Señor hoy me dispongo a creer Que tú tienes un plan perfecto Que tú tienes pensamientos de bien y no de mal Para darme lo que yo necesito Señor muchísimas gracias por cada persona Por cada uno de estos oyentes Señor Que se disponen a escuchar tu palabra Que se disponen Señor a escuchar este mensaje Que puede cambiar y transformar su vida Yo te ruego Señor en el nombre de Jesús Que los bendigas Que bendigas a sus familias Que tú Señor les prosperes en todo lo que emprendan Y en todo lo que hagan Gracias Señor por este nuevo tiempo Gracias por esta oportunidad que colocamos delante de ti Te bendecimos Te alabamos y te damos gracias En Cristo Jesús Amén y Amén Bueno muy bien mis amigos Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo Gracias por estar aquí Terminamos en esta mañana Un duchazo para el Espíritu Les reitero que si ustedes me pueden ayudar A llevar este mensaje Sería maravilloso A un amigo A un vecino A un conocido A quien ustedes me puedan ayudar A contarles Que hay un duchazo para el Espíritu Los martes y los jueves A las 5 y 30 de la mañana Les deseo a todos un feliz día Dios les bendiga Y muchísimas gracias por estar aquí A través de Radio Voltio Y también a través de nuestra señal De Facebook Live La dirección en general Es de Papá Dios Que nos permite hacer esto Que tanto nos gusta Y en la presentación Este amigo de todos ustedes Soy Ricardo Tato Aguas A todos un feliz día Dios les bendiga Muchas gracias Bueno mis amigos Muy amables Vamos a salir del aire En este momento Estamos en la identificación Y salimos del aire De nuestra señal internacional De Radio Voltio ¿Listo? Muchísimas gracias mis amigos Que el Señor les bendiga Muy amables por estar aquí Y los espero el jueves En punto de las 5 y 30 de la mañana Para un nuevo duchazo para el espíritu A todos un feliz día Dios les bendiga Muchas gracias 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 Gracias